cositas de mi vida de mi corazón que les puedo decir o sea yo esto que les voy a contar ustedes no me lo van a creer a mí me pasan unas películas de hollywood que la gente cree que porque yo digo de las redes sociales yo me invento las películas o yo pago para el marketing o qué carajo estarán pensando pero yo no busco el problema a mí el problema me corretea o sea una vaina increíble padre espíritu santo etcétera agua bendita para que nada entre a tu vida malo mire toda una cosa llevo cuatro días más y que no aparecen red y es que me habían robado mi paz y mi tranquilidad y no es el hecho de un celular porque encontré mi celular mirando me di por vencida yo antes de mostrarles todo esto mal si tú no sabes el esfuerzo todo lo que puede hacer una persona la gente irá por esa vida tiene plata no es el irrespeto es el irrespeto con el que no estoy de acuerdo porque tú le estás quitando esa ilusión a esa persona puede ser yo trabajo y trabajo para mis cosas y me duele que me quita imagínate todas esas personas que ahorran para comprarse su reloj su celular y si que venga otro loco porque le da la gana de arrebatar de tus cosas porque si no lo con yo con eso no estoy de acuerdo todos en la vida estamos buscando la papita como nos rebuscamos pero tú lo puedes hacer de una vacana digna no joda para que te lleguen las bendiciones por eso que todo el mundo se pregunta por qué tengo esta vida tan miserable qué carajo estás haciendo tú para que tu vida sea así es que todo en la vida se paga mira de las personas que estamos aquí en la tierra no se van sin pagar la cuenta mira yo yo de verdad no decían no es el celular yo yo quería tener esa persona enfrente y lo tuve en frente mío y le di unos mensajes a ese hombre yo creo que yo me volví pastora alma hermano que estoy haciendo mis historias que está mi primito machi yo estoy aquí predicando machi me ocupe pero este mensaje de verdad se los quiero dejar con todo mi corazón a todas esas personas que se dedican a esta vaina y tú en la vida puede ser lo que tú quieras tú tienes que llevarte por delante nadie tú puedes hacer sándwich perros calientes dedícate a lo que tú quieras pero de verdad no tienes por qué arrebatar los sueños a otra persona mañana tus hijos tu esposa y todo va a decir pero esa es la consecuencia de todas las cosas malas que tú has hecho a la final lo terminas pagando entonces de verdad este mes voy a dejar yo lo edito no sé si lo edito ahorita el vídeo o les muestro en la noche mañana en la mañana pero quiero dejar un mensaje que de verdad se entren en conciencia muchas personas yo no soy quien para para ordenar este mundo tan podrido pero alguien le tiene que retumbar alguien le tiene que retumbar la cabeza a la algo a alguien le tengo que cambiar el pensamiento pero de verdad es increíble cuiden sus cositas en serio que con tanto esfuerzo no consigue los amo con mi vida